Mi nombre es Karen Rivero y hoy te voy a platicar sobre la carrera bilingüe en Ingeniería Industrial. En la Ingeniería Bilingüe Industrial aprenderás procesos de fabricación, a transformar la materia prima en bienes terminados a gran escala, mediante maquinaria con la más alta tecnología. Aprenderás acerca de la evolución y tratamiento de la materia prima desde su concepción en el dibujo industrial hasta convertirse en los productos finales. Desarrolla los sistemas de ingeniería de manufactura en base a la cadena del valor del producto o del servicio. Administra proyectos para el desarrollo de nuevos procesos, productos y servicios que satisfagan la necesidad del mercado. Diseña productos que satisfagan las necesidades del cliente mediante certificaciones internacionales de calidad y sustentables. Convértete en ingeniero, jefe de área, gerente o director en áreas como Ingeniería de Producto, Ingeniería de Manufactura, Innovación Tecnológica, Ingeniería de Proceso, entre otras. Curse tu carrera en inglés y si ya tienes un B2 certificado, puedes empezar a aprender francés sin ningún costo adicional dentro de tu horario de escuela. Fortalece tu perfil profesional aprendiendo y obteniendo diferentes certificaciones internacionales en diferentes idiomas. Si no sabes inglés, no te preocupes, nosotros tenemos desde un nivel básico hasta un nivel avanzado. Recuerda, somos la única universidad pública bilingüe en el Estado. Puedes visitar la página www.utech.edu.mx para más información.